Los delincuentes de unos 20 años de edad robaban el lunes por la noche en la tienda Guamarina Boutique, situada en la calle José Antonio, pero eran detenidos minutos después. Los hechos ocurrían a las 9 y media de la noche justo cuando terminaba el coso, y de hecho fue la hora escogida, tan temprana y en pleno lunes de carnaval, lo que provocó que fueran vistos por varios vecinos, que presenciaron cómo los jóvenes llegaban en bicicleta, rompían la luna con el codo y comenzaban a llevarse bolsos, carteras, joyas y bisutería, momento en el que saltaba la alarma del local. En muy poco tiempo se logró la detención de los dos autores, hay que decir que gracias a la colaboración ciudadana, que nos había facilitado una descripción de los autores y luego se les aprendió en posesión de los objetos robados. El modus operandi de estos delincuentes no fue muy elaborado, pues iban a cara descubierta y según testigos, se dejaron incluso una cartera abandonada en el suelo. Para entrar en la tienda, los ladrones tuvieron que romper el cristal y al menos uno de ellos salió mal parado, pues las manchas de sangre se ven en el suelo y llegan hasta varios metros de distancia. Los dos jóvenes no son unos desconocidos para la policía local. Son personas que ya habían sido detenidas por cuestiones relacionadas con delito contra la propiedad. El juicio rápido se celebraba ayer y los jóvenes salían en libertad a la espera de la sentencia. La propietaria de la tienda todavía tiene que cuantificar tanto el daño causado en el establecimiento como el conjunto de los objetos sustraídos.